8 de la mañana, 21 minutos, llega Caracol Esports. Tito, Tito, buenos días, un abrazo. Hola. ¿Qué puede decir? Estuve corriendo ese saludo. ¿Qué digo, Tito? ¿Qué digo? A mí me dejó sin aliento, Ale, Juan, y la corrida que me tocó meterme para poder llegar porque estaba un poquito alcanzado. No, pero acá estamos para informar una linda jornada de Champions. Les quiero contar que hay colombiano, la ilusión, vuelve a jugar Lucho Díaz, que hoy es nuestra estrella, Ale, Juan, en un partido que es una final. Atlético de Madrid visita Portugal, Lisboa, Porto, en realidad, porque había Porto, como se dice en español, esta ciudad porque se juega en una final. El que gane, si es el Atlético, no depende de nadie, va a clasificar de manera directa a los octavos de final. Pero si el Atlético le gana, eliminará al Porto de la Champions si el Porto iría, si se da un resultado, a Europa League. Depende de sí mismo. Otro partido importante es el Milan contra el conjunto de Liverpool. Ahí se espera que Liverpool logre ganar y se mantenga y pueda ir el Porto acompañando. Brujas de Bélgica va a jugar un partidazo. Álvarez Valante y José Izquierdo actúan allí, juegan contra el Paris Saint-Germain de Messi, ¿no? Un Paris Saint-Germain que ya está absolutamente clasificado con el City. Y Brujas tiene una pequeña posibilidad de seguir en Europa si suma y no lo hace el conjunto del Leipzig que visita al Manchester City. Y cerramos con el Sheriff, esta linda historia del Sheriff que continuarán en Europa League, ya están eliminados de la Champions, pero tendrán la posibilidad de continuar en Europa si ganan, si logran ganar, prácticamente ya están allí metidos, ¿no? En Europa League, en el tercer lugar. Muy bien por el Sheriff donde hay dos colombianos, Castañeda y el jugador Arboleda. Nos vamos a la noticia del día porque el Tottenham, atención, ha anunciado seis casos positivos de COVID-19.